Pues acaba de cometer otra vez otro ilícito este sinvergüenza. Y lo dijo ilícito porque todo huele a mal. Esos casi 10 mil millones de pesos que tenía que pagar Iberdrola por querer hacer una Comisión Federal de Electricidad Alterna con sus oficinas y sus cajas de cobro, le causó una multa de esa cantidad. Pues los señores se fueron con el juez, el que está de su lado todo el tiempo, el señor Gómez Fierro, al cual también cuando no le piden que los ampare, el señor ampara a la gente. No sé si recuerdan esa situación. Pues este sinvergüenza le otorgó un amparo para que no paguen por lo pronto esa gran multa. Pero no sé si quieran, vamos a escuchar al presidente de la República para que nos informe en este momento cuál es la situación y pues qué se le viene a este pillo, a este hombre de la toga, de la mafia de la toga, diría yo. Déjenme les comparto la pantalla en este momento para que quede claro. De voz del presidente de la República nos dé a conocer la situación en la cual se encuentra y qué es lo que hallaron. Vuelvo a repetir, huele medio extraño y el presidente nos lo va a informar ahorita. Vamos a darle play. Delitos o se demuestra de que hay corrupción en un juez. Para eso es el Consejo de la Judicatura y se puede presentar una denuncia. Este juez al que mencionó, nosotros lo estamos investigando sobre el caso de Iberdrola. Estamos revisando cómo fue que concede un amparo para que Iberdrola no pague una multa de 10 mil millones de pesos, porque no fue un proceso consideramos cuidado y presumimos, no quiero adelantar, de que hubo falsificación de documentos. Entonces, si terminamos de descubrir de que se falsificaron documentos o que se usaron documentos extemporáneos, vamos a proceder legalmente. Y eso es lo que tenemos que hacer en todos los casos, cero impunidad. Y no porque es un juez o es un magistrado o es un ministro o es el presidente, no se va a poder denunciar si se está afectando el interés general. Bueno, pues ya escucharon ustedes aquí al presidente de la República, el cual dice tope donde tope, ahí vamos a llegar y las consecuencias que se den y no importa que sea un juez. También lo dijo más adelante, estaban muy mal acostumbrados esos hombres de la mafia de la toga, pertenecen a otros sexenios y los hombres pues tenían ahora sí la ambición de hacerse ricos de la noche a la mañana. un saludo para Javier Hernández que hace una aportación paisano, muchas gracias porque haces que este canal siga produciendo material. Hipólito García siempre al pie del cañón en esta cuarta transformación, mi Hipólito, un abrazote ya hasta el norte de Norteamérica y por supuesto a la gente que elabora por aquellos rumbos en Oregón y allá por California en el norte. Un saludo para todos los californianos ahora que nos está cuidando aquí el chat. Pues así de sencillo, ahora sí señor Gómez Fierro, te agarraron en la movida todo parece indicar. ¿Cómo ven? Pues, primero que nada señores, nos tumbaron el en vivo y ya estamos de regreso, vénganse acá a Nefta Noticias. Aquellos que ya se fueron, aquellos que dijeron pues ¿qué le pasó al Nefta? Parecer les molestó, les ardió de Ricardo Anaya y de Alito Moreno. Pues seguimos hablando de este sector empresarial que ha generado demasiado odio alrededor de nuestro presidente y es que regularmente el pensamiento de nosotros era que si llegaba nuestro presidente al poder la corrupción iba a quedar fuera. Pensamos que esos hombres iban a tirar la toalla y se iban a ir por la puerta principal. Pero no, estos hombres neoliberales ya planeaban esto, ya tenían su baraja, mejor dicho, ya tenían su as bajo la manga preparada porque sabían que en algún momento se les iba a arrebatar el poder y no sabían ni se imaginaban que sería un presidente sino pensaron que el pueblo mismo algún día los iba a tomar por sorpresa. por lo tanto que estuvieron haciendo estos hombres como ya no tienen poder en el poder ejecutivo y estoy hablando bueno en el ejecutivo ya no tienen poder ya no tienen toma de decisiones si la tienen en la cámara de diputados que hicieron se organizaron muy bien para qué para no perder esos privilegios y el mejor lugar donde depositaron invirtieron más sus ganancias aparte de en organismos autónomos asociaciones civiles claro metieron gente conocida en el poder judicial es ahí donde metieron a sus mejores apuestas para poderse amparar para que hubiera paritos de los mismos jueces así son ellos estos quien ahora proliferan el odio completo contra nuestro presidente de esta manera estamos hablando de que han ido y han amenazado desde lugares muy bajos por eso mismo estos estos hombres del poder judicial como este juez son creados y son puestos estratégicamente por intereses tanto empresariales como de viejos lobos de la política esos que sienten que todavía pueden recuperar lo perdido o el poder obtenido a través de de sus privilegios entre comillas vuelvo a mencionar la la corrupción prácticamente en sí englobada es así como estos hombres en lugar de velar por los derechos y la justicia del pueblo mexicano velan por los intereses de los bolsillos de empresarios preistas panistas perredistas y todos y todos aquellos que gozan y se ven que viven a toda madre del neoliberalismo esas serían mis palabras para el juez y para esos quienes tanto lo defienden como medios de comunicación ahí tienes a la finísima persona vitorio sí bueno no se nos olvide que no es la primera vez que este tipejo juan pablo gómez fierro desafía al gobierno de andrés manuel lópez obrador ya mucho antes ha estado actuando naturalmente a base de recibir cantidades importantes de dinero para proteger aquellas empresas que estaban recibiendo energía eléctrica de Ibedrola y que este en lugar de tomar una por una para ir viendo cuáles desde el punto de vista legal cuáles son las que cumplían o no con 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 el hecho de recibir esa esa energía eléctrica agarraba 10 15 20 imagínense la cantidad de dinero que estaba agarrando para llevar a cabo una un acto desafiante para para buscar precisamente cómo ampararlas cómo protegerlas del gobierno federal este se ha declarado definitivamente enemigo del pueblo de México no de andrés manuel ni de la cuarta transformación este es un enemigo de México y creo que su único amigo en México es el dinero que le dan las empresas nacionales y extranjeras este tipo eh me hace pensar me hace suponer que ya el rancio y podrido poder judicial de México necesita una verdadera transformación necesita cambio desde sus cimientos para que esta gente que se burla del consejo de la judicatura que se burla del del de la suprema corte que se burla de todas las instancias superiores quiere decir o que son exactamente igual que él de corruptos o que definitivamente ya al 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 ya no les interesa normar ya no les interesa reglamentar el trabajo de los jueces parece ser que ahora los jueces son los que mandan el consejo de la judicatura estamos viendo que lo único que está haciendo es verlos cuando él ellos debieran estar tratando de reglamentar el trabajo que está haciendo este señor yo creo que si se le debe de citar ante la cámara de diputados ante la instancia correspondiente para que nos explique por qué su actitud vendepatria y por qué su actitud de traidor a la patria correcto pues ahí ve el gran negocio la mafia de los entogados como siempre lo hemos dicho lo hemos expresado estos señores que tenían ahora sí pues una vida de privilegio siguen teniendo muchos de ellos siguen teniendo esos carros esas grandes joyas que tienen los señores presumidos vimos en alguna ocasión aquel juez que vivía en Veracruz Vittorio que tenía autos joyas caballos bueno vivían de una forma muy extrafalaria esa bola de sinvergüenzas y era una cuestión aspiracionista Víctor ser juez luego pues rayan también los jueces hay que decirlo rayan en el nepotismo encontramos un juez aquí en el estado de Durango Víctor con 27 parientes alrededor de él trabajando en el poder judicial y no solo eso hasta la amante la tenía ahí el señor trabajando no sé si te acuerdas tenía la amante tenía la exesposa los hijos los primos los nietos y decía un juez es que necesitas rodearte de gente leal a ti meten a sus familiares para que ciertos procedimientos tengan agilidad y muchas veces si es contrario a ti ahí empiezan a hacer sus grillitas y la gente se llenaban ahora sí de tanto familiar al grado que un personaje del poder judicial que conozco en este momento solo le tienen dando más de 7 o 8 años Víctor y Nefta solo le dan eh contratos de 3 de 4 de 5 meses y cuando ya va a llegar el mes en el que por ley le tienen que dar ya la plaza un día antes lo despiden y lo vuelven a recontratar el siguiente día otra vez pero dice ah donde llegue la hija del magistrado o del juez fulano de tal ahí así le dejan y le dan su plaza porque se pagan favores entre ellos Vitorio entonces esto se llena de familiares ese es el mundo de la toga no sé si algo tienen quieran concluir en este momento y pasamos a la siguiente nota para mi mundo de la corrupción Carlos es correcto el mundo de la corrupción Nefta no sé si tengan la nota ahí de Pío López Obrador a ver chécatela ahí en regeneración creo que ahí es donde está déjamela checo bien eh Político MX ahí chécatela ah listo ahí está Pío López Obrador denuncia a Loretito de Mola hace unos momentos presentó eh esa demanda en contra de Loretito donde se le va la yugular y le dice manipulaste tergiversaste las cosas les diste le hiciste ver que había ya un delito donde no hay porque todavía hasta el día de hoy el tribunal electoral del del tribunal electoral del poder judicial de la federación y el INE han podido de de pues sacar algún eh veredicto al respecto y pues yo lo que yo que lo viví lo único que hiciste fue con la única razón de golpetear al presidente de la república y me embarraste a mí déjeme le leo la nota o la tienes por ahí de esta eh o Vitorio o si no déjamela hecho yo en este momento para ver eh cuál es lo que nos dice Pío López Obrador cuál es en sí eh por qué la denuncia y qué es lo que le está mandando decir en este momento y va con todo donde dice que desde el año 2018 él no ve al presidente ni platica con el presidente de la república y dice palabras textuales dice Pío no cometí ningún delito me siento con la conciencia muy tranquila aseguró Pío López Obrador cuestionado sobre los la investigación por los videos donde se observa recibir dinero en efectivo por parte de David León está frenada por ser hermano de AMLO dicen afirmó que se trata de un error y expuso que no ha recibido ayuda de nadie e incluso de nadie perdón e incluso reveló que desde el 2018 no ha hablado con el presidente recordó que interpuso un amparo y un juez le dio la razón repito otra vez recordó que interpuso un amparo y un juez le dio la razón y estableció un término para que la autoridad cumpla con sus obligaciones y establezca si existen o no elementos para judicializar la carpeta de investigación en su contra y dijo palabras textuales una vez más abro comillas donde dijo yo soy el más interesado en que se investigue a fondo el tema y se esclarezcan los hechos tan interesado que hasta fui con el ministerio público y le dije mira te dejo mi teléfono si tú quieres y necesitas alguna información adicional aquí estoy quiero ser un coadyuvante y un facilitador en tu proyecto de investigación búscame hasta ahora nadie me ha hablado explicó Pío López Obrador así es que quede clara una cosa el video en el cual están presentando y dándole dinero no es para él es para una campaña electoral en Oaxaca donde todavía se permitía que el empresariado llegara y te apoyara con alguna con algún dinero o algo ya en especie pero además era del 2015 Carlos ni siquiera en la administración de Andrés Manuel Obrador no es del 2015 nada más que Loret de Mola lo quiere tergiversar diciendo que es igual de corrupto y que le dan dinero a él no y lo dijo ah porque también demandó a David León el que era funcionario de protección civil a nivel nacional también lo demanda él por el video donde tergiversan la situación y la quieren hacer valer de otra manera la realidad es que era y le dijo claramente esto es para que pagues el templete para que pagues el sonido para que pagues aguas y todo lo que se requiera en los siguientes vítines de unas elecciones que se estaban llevando a cabo en Oaxaca en el año 2015 como dice Vitorio pues ahí está la guadaña efectivamente ya por último durante la entrevista reveló que el amparo busca que el juez le establezca un plazo un término a la autoridad investigadora de la fiscalía aproximadamente dos meses en esta versión término digamos a la autoridad porque no puedes tardar con este tema por tiempo indefinido y hasta donde tengo información el plazo se vence el próximo martes y de no cumplir la autoridad con su obligación vamos a actuar en consecuencia es decir ya se presentó ya les dijo que puede presentar todas las evidencias que pudieran pedirle ya se puso a la orden de la Fiscalía General de la República la instancia que correspondió si la misma autoridad no determina dentro de una resolución que está cometiendo un ilícito o no bueno naturalmente que esto ya lo dejaría libre de 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 la culpabilidad que están queriendo echarle encima Carlos ¿por qué postergan todo esto? porque saben que no hay un ilícito y al momento que el Tribunal Electoral o el INE den a conocer la conclusión de esta situación como ellos saben que no hay delito que perseguir pues se cierra la carpeta y como es una autoridad afina a ellos a la oposición pues no les va a gustar eso y por eso lo postergan es más quieren que se les olvide que eso nunca pase por eso Pío dice ni maíz paloma me dan ya la resolución bola de sinvergüenzas para ponerse la restregar a Loret de Mola en la cara y a toda la oposición Nefta claro pues incluso ha dicho que establezcan si existen o no elementos para entrar a esta carpeta de investigación por la investigación que se le abre y quién la está haciendo prácticamente y de quién vienen estas investigaciones pues claro vienen de Loret de Mola estos mismos y es que las redes sociales no han parado en los ataques contra nuestro presidente ya vimos que intentaron atacar y el nuevo tema del Tren Maya híjole no lo sueltan como si fuera una bandera realmente e incluso han comentado cosas que bueno esas yo creo que las comento más adelante pero en este caso las investigaciones se tienen que hacer al pie del cañón y a la letra por completo estamos hablando de si es el hermano de nuestro presidente es alguien que está muy cercano a él pero porque tendría relación entre su familia cuando vemos que muchos muchos de los expresidentes ex gobernadores tenían a sus familiares trabajando dentro de gobernación dentro de alguna institución que perteneciera prácticamente valga la redundancia a gobierno es así como les ponían sueldos grandes y los ponían en puestos que ni siquiera ellos mismos podían pues desarrollar como tal algunos tenían ahí tareas que ni siquiera tenían conocimiento de ellos cuando eran recién egresados no sé en mecatrónica y los ponían como administradores de empresa sin siquiera saber y bueno este es un guiño guiño hacia una alcaldesa que tiene a su primo que salió de mecatrónica y que lo tiene como como se me olvidó ahorita el nombre líder de publicidad y de estrategias de campaña para la alcaldía híjole de verdad que vergüenza que vergüenza por parte de estas personas que piensan que nuestro presidente es igual que ellos que jala de la misma manera y es aquí cuando le digo a Loret de Mola si tanto investigaste y descubriste que anteriormente y en sexenios pasados se vivía esta clase de corrupción y de esta clase de amiguismo porque no lo denuncias ahora tienes las puertas abiertas ah no espérate es que tus notas van a fines a favor de esos neoliberales que tanto te han pagado por callar y cerrar la boca será que Carlitos Loret de Mola tendría documentos confidenciales que podría ponerles pero a sudar prácticamente a morderse la lengua a esos ex gobernadores preistas y gobernadores preistas será que él si tiene contenido y los tendrá bien extorsionados o será que a él si lo tienen bien agarrado de los de las orejas diría mejor dicho que le cuelgan a este hombre porque no creo que tenga los pantalones bien puestos asegurando en suposiciones times y diretes y fuentes y me contaron y según reafirman y según confiesan y según dicen y según y según pues esta tiene según sofrenia no porque para todo es según o especulas especulo no espérate esto es otra una palabrota mejor no digo nada continúen ya iba a decir ese ya es otro tema ese ya es otro tema y está en otra está en una alcaldía de México bueno pues ahí ven la realidad este la realidad es que postergan todo esto porque sabiendo la verdad todo se viene abajo como fue con la casa gris que cuando ya empezaron a hablar las personas que son directivos de las empresas en las cuales trabaja la esposa de José Ramón López Beltrán pues todo se vino abajo la investigación de este sinvergüenza de Noretito de Mola y es por eso que en este momento pues no le interesa al INE darlo a conocer vuelvo a repetir son socios de la oposición saben que no hay delito que perseguir al respecto que todo fue conforme a derecho y conforme a la ley y por eso lo postergan y si no fue pues si no fue dicho en su momento al INE de allá de Oaxaca pues lo único que pasa es que se paga una multa al respecto y se acabó el circo pero quedó claro que no era dinero para él pero bueno la oposición siempre ciega los aspiracionistas de México siempre no quieren escuchar siempre se quieren quedar con la suya y déjenme les presento amigos de Conexión de Expresión Política y de Nefta Noticias pues situaciones que también valen la pena decirlas aquí constantemente las buenas nuevas porque el presidente tiene una estrategia muy grande miren chécate bien Nefta ahí en en el portal de 3.0 donde se habla de la soberanía energética y te la voy a mezclar con esta de Andrés Manuel López Obrador que ahí ahí mismo viene la de el de Tepetitlán dicen que el que no se desabroche el saco cuando se sienta y que cuando se sienta pone los pies encontrados porque pues el presidente está un poco zambo porque no sabe sentarse porque sí porque no le hace como un camarada mío de apellido Mancilla que cruza la pierna y se hace así atrás mucha pose pero es un sinvergüenza saludos hasta Cancún Mancilla que es un sinvergüenza este canijo también o sea esos de mucha pose cuídese de ellos porque son los más fascinerosos quieren aparentar una cosa y por dentro bueno rique riquín canallín ya saliste al tema que sucede con esta bola de pillos que en la apariencia quieren engañar se vuelven